Gracias por continuar en Voto Zona Sur 2022. En esta oportunidad contamos con la participación de Ariel Robles, quien ocupa el segundo lugar por la provincia de San José para llegar a la Asamblea Legislativa por el partido Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. Ariel, importante para arrancar esta entrevista. En primer lugar, tal vez que nos explique brevemente quién es Ariel Robles, cuántos años tiene, a qué se dedica para que las personas se hagan una idea de quién es este joven. Perfecto. Un cordial saludo a todas las personas acá en Canal 14, a usted Carmen, también a todas las personas que siguen este canal a nivel regional, porque sabemos que hay personas que lo escuchan desde diferentes cantones. Muy contento de poder estar acá y compartir con ustedes y agradecer este espacio. Pues yo podría decirles varias cosas, porque a veces me tengo que poner varios sombreros, pero mi nombre es Ariel Robles Barrantes, vecino de Pérez Cerdón de hace muchísimos años, no porque tenga tanto, sino porque aquí nací, tengo 30 años. Me ha costado pasar del tercer al tercer piso, lo asumo como una nueva etapa de mi vida, entonces quiero decir que no estoy ni tan joven, pero tampoco tan viejo, y espero no hacerme viejo muy pronto. Soy profesor universitario, he trabajado en los últimos seis años aquí en la Universidad Nacional, Sede Regional Brunca, y aparte de eso, pues el último año he estado como regidor municipal en la fracción del Frente Amplio dentro del Consejo Municipal, donde he asumido la suplencia de una regiduría, y pues en este nuevo porvenir hemos asumido la candidatura a diputación, en segundo lugar por la provincia de San José del Frente Amplio, pues con mucha motivación, con mucha alegría, con mucha esperanza, creyendo que es un espacio importante para muchas comunidades de Pérez Cerdón que de alguna forma hemos estado en diferentes luchas, ¿verdad?, por varios años ya en los que he tenido que compartir al lado de comunidades muchos aprendizajes, muchas luchas justas a favor de la gran mayoría, y creo que eso es un poco lo que sumamos a esta contienda electoral. El nombre de Ariel Robles apareció siendo estudiante universitario, bueno, lo hemos conocido aquí un poco a través de TV Sur, a través de los años, en manifestaciones que han hecho estudiantiles, ¿verdad? Le voy a hacer una cosa que yo creo que yo nunca había contado, ¿verdad? La primera vez que yo tuve que participar en una entrevista fue en Canal 14, ¿verdad? Y esto fue hace que unos 12 años y estaba en el colegio, porque, bueno, yo estudié en el Liceo Jerusalén, y el Liceo Jerusalén no tenía infraestructura, entonces, como no tenía infraestructura, pues, los estudiantes del colegio, ahí era un galerón, ¿verdad?, recibíamos clases en un salón comunal, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Y entonces, cuando venía algún presidente para Pérez Celedón, o en aquel momento Oscar Arias, después Laura Chinchilla, cuando venían a Pérez Celedón, salíamos estudiantes del colegio, nos parábamos allá en el aeropuerto con pancartas ahí, que por favor no salgan al colegio y demás. O sea, en un momento hicimos una movilización desde el colegio y participamos en esa movilización, y a mí me correspondió como hablar, pues, a nombre de los estudiantes y las estudiantes que estábamos ahí participando. Después de eso, pues, yo entré a la Universidad Nacional como estudiante y desde siempre vinculaba al movimiento estudiantil, que en aquel momento pretendíamos un poco sacarlo del espacio universitario y que apoyara más, pues, muchas de las demandas que existían a nivel de la región y de la comunidad, ¿verdad? Entonces, nos subábamos, pues, a un poco a acompañar movimientos, la defensa de los ríos, la defensa del agro y otros. Ariel, ¿este tipo de antecedentes lo hizo usted involucrarse más de lleno en un partido como el Frente Amplio? Yo creo que sí, yo creo que sí, Carmen, siendo muy honesto, creo que sí, porque, bueno, a mí me parece que la lucha política es simplemente otra lucha más, ¿verdad? Es otra lucha más. No es el movimiento político. Para mí el movimiento político está en la cultura, está en el arte, está en los movimientos sociales, en las reuniones comunitarias, está en las asociaciones de desarrollo, está en todos esos movimientos. Ahí está el movimiento político, que no es meramente electoral, ¿verdad? En los movimientos juveniles. Pero nos vinculamos a la política porque, di, nos cansamos de estar parados en el río Hidguero, ¿verdad? Luchando y luchando porque se nos escuche. Y al final, quienes toman las decisiones siguen siendo la misma gente de toda la vida que parece ser, di, que nosotros y nosotras estamos escogiendo el verdugo a ver cuál viene a cortarnos la cabeza del siguiente proceso electoral. Entonces, entendimos que si no nos metemos en la política, si no participamos en esa lucha desde lo político también, pues al final sería un círculo sin fin porque siempre vamos a estar enfrentando decisiones que creemos que no benefician a la mayoría. Es porque la gente que está ahí, Dino, no nos representa, ¿verdad? Y entonces, eso nos llevó a decir, Dino, hay que dar un paso al frente y también vincularnos desde un espacio político. Y el partido que nos hemos sentido más cómodos y más cómodas es el Frente Amplio. Bueno, mucho se ha hablado del partido que usted representa o con el cual espera llegar a una curula a la Asamblea Legislativa. ¿Qué puede decir a la población? Porque muchas veces se liga el tema del Frente Amplio con el tema del comunismo, el tema del extremo totalmente a esa izquierda. ¿Qué nos puede decir? El Frente Amplio viene siendo una izquierda moderada, ¿verdad? Quiere decir que es un espacio, primero, que altamente democrático. Usted nunca podría decir, no solo en la historia del Frente Amplio, sino en la historia de la izquierda costarricense. Ha perdido todas las elecciones, ¿verdad? Y siempre las ha aceptado, o sea, siempre ha sido respetuoso de los procesos políticos electorales de nuestro país. Es un país altamente democrático, Costa Rica. Yo creo que eso lo debemos respaldar todos y todas. Por lo tanto, me parece que en la historia de nuestro país nunca habría espacio como para que exista algún tipo de partido, ¿verdad? Y no hablo del Frente Amplio, sino cualquier partido que quiera adueñarse, ¿verdad? O imponernos cosas como se han hecho en otros países. Yo creo que eso no va a pasar aquí, ni con el Frente Amplio, ni con ningún partido, porque la ciudadanía simplemente no lo aceptaría, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Y en definitiva, el Frente Amplio se llama Frente Amplio porque es un frente que recoge diferentes movimientos. Es decir, recoge el sector ambiental, recoge un sector de gente joven, recoge gente que viene de una izquierda más tradicional. Y eso está ahí en un grupo de personas que decimos, bueno, este modelo político, ¿verdad? Estas decisiones políticas que se están tomando en nuestro país no nos benefician y que es importante que nos pongamos de acuerdo. Por eso es un espacio muy diverso, ¿verdad? Dentro de eso, pues, es que nosotros hemos estado ahí participando. Y, bueno, la mayoría de gente que me conoce podría decir, no soy nadie a quien tenerle ningún tipo de miedo. Y lo digo, no solo la gente que me conoce de muchos años, ¿verdad? Sino también la gente con la que hemos compartido en las comunidades. Igual vamos al cine, igual nos comemos una hamburguesa en cookies, igual nos sentamos en el parque como todas las personas. Simplemente que creemos que las cosas hay que cambiar. Y este país, pues, lo han gobernado por años, Carmen. La gente, más bien, de ideas opuestas al Frente Amplio, ¿verdad? Y vea cómo lo tienen. Entonces, yo creo que hay chance como para cambiar un poco de visión. Bueno, Ariel, en su participación en el Consejo Municipal como regidor suplente del Frente Amplio, siempre ha habido una oposición bastante fuerte de su lado. Bueno, es un grupo de cuatro concejales, cuatro partidos, pero en este caso siempre hay una participación, a pesar de que usted está en la suplencia, una participación siempre en contra de muchas de las decisiones que se toman ahí. Ahí yo creo que la política tiene que entenderse no como un espacio en que vamos a ser amigos ni enemigos, sino simplemente un espacio en que tenemos que acuerpar aquellas decisiones que vienen a beneficiar a la gente y, pues, contrarrestar aquellas otras decisiones que consideramos, en definitiva, nefastas, ¿verdad? Y yo en el Consejo he sido, al menos desde mi espacio, desde mi esquinita, muy firme en eso, ¿verdad? A mí no me importa que lo proponga la unidad o que proponga este u otro partido algo, si viene a beneficiar a la gente a favor del pueblo, pues, absolutamente todo lo aceptamos. Pero en contra del pueblo no vamos a aceptar absolutamente nada. Así de simple es como definimos nuestra práctica en el Consejo. Le gusta expresarse mucho, por eso le hacía la cotación, porque normalmente quienes hacen más uso de la palabra son los regidores propietarios y en este caso particular, usted como suplente, prácticamente en todas las sesiones hay uso de la palabra. Y a veces la gente piensa que incluso yo soy regidor propietario. Pues, yo digo que yo voy ahí a ese espacio y lo tengo, pues, así de claro. En mi caso participo dentro de la regidoría no por ganarme una dieta, ¿verdad? Y no por venir ahí a levantar la mano o simplemente a sentir con la cabeza. Me parece que hay una responsabilidad en la gente que depositó el voto en esa representación. Hay una responsabilidad nuestra por ir a ese espacio y verdaderamente incidir en la política. Y siempre he sido los que piensan que usted no tiene que ser el protagonista, estar ahí, de que es propietario o el que tiene votos o no sé qué, para poder aportar. Y bueno, en eso es que yo siempre me he sumado. Ha sido un año de muchísimos aprendizajes, de muchísimas confrontaciones, pero también un año en que yo puedo decir que he salido del Consejo siempre tranquilo, en que he podido acostarme a dormir y duermo riquísimo porque no siento ningún remordimiento de absolutamente nada. Me ha tocado ver de cerca, yo creo que es un aprendizaje que hoy lo ponemos también en lo que queremos llevar a la Asamblea Legislativa, ver cómo es llegar a un espacio político, confrontar gente que tiene un montón de mañas, porque tienen ahí una eternidad, estar metidos y metidas, y aún así mantenernos en nuestros principios, en nuestra ética, no deberle favores a nadie y saber seguir con la frente en alto y decirle a la gente, pues aquí estamos, porque somos un voto, no solamente un voto racional, un voto que verdaderamente puede traer una experiencia o una esperanza para la gente, sino también un voto ético, que es muy necesario en este momento político en el país. Bueno, tiene muchísimas posibilidades usted, Ariel, en un segundo lugar, por un partido político, de llegar al plenario legislativo. ¿Qué impulsaría usted para Pérez de León y también a nivel nacional? ¿Qué iniciativas tiene? Ahí me gustaría también hacer un hincapié de que Pérez de León tiene un montón de opciones ahorita de propuestas, porque el país, es decir, ahorita se dieron candidaturas hasta abajo de las piedras, yo lo digo así, después se perderán, yo lo decía, hace cuatro años estábamos unas personas y decía yo, pues dentro de un mes ya no sabemos ni dónde van a estar, así igualitico va a ser ahorita, hay un montón de candidaturas, pero verdaderamente el cantón tiene solo dos opciones con posibilidades reales para llegar a la asamblea legislativa y eso es muy importante que la gente lo sepa. Aquellas opciones que están en el quinto, en el sexto, en el cuarto, va a ser muy difícil que lleguen a la asamblea legislativa en este escenario. Ahorita el país, el cantón tiene dos opciones para llevar gente de Pérez de León a la asamblea legislativa, una, yo soy así transparente, una es la unidad social cristiana, ya ustedes saben lo que eso significa, ya ustedes saben lo que eso representa y otra opción con posibilidades es la nuestra. Si usted llega y vota por liberación por el partido de Rodrigo Chávez, por el partido de Fabricio Alvarado, lo que está haciendo es votando por gente que no es de nuestro cantón y que nunca va a llegar. En el caso nuestro, pues estamos convencidos y convencidas con algunas luchas que son históricas, nuestras, no es nada nuevo. El tema del agro nos parece fundamental, hay que defender el programa de abastecimiento institucional, sabemos que hay muchas deficiencias en el tema de cómo se le pagan a las personas, a los productores, qué tan rápido se les pagan, eso creo que hay que mejorarlo, igual que hay que mejorar el Consejo Nacional de Producción, pero a un perro que tiene pulgas, usted no lo mata al perro, sino que le mata las pulgas. Entonces nosotros creemos en que hay que fortalecerlo, hay que, ese programa no se puede perder porque resulta una oportunidad de mercado para los agricultores que después de los tratados de libre comercio, apoyados por gente que ya conocemos, incluso Rodrigo Arias, que es candidato de liberación a diputado, esta gente pues ya sabemos lo que ha hecho y lo que es y esos tratados de libre comercio impactaron muy fuertemente al agro y creo que hay que poner hincapié en eso. También apoyo a la gente móvil. Si lo decimos concretamente, Ariel, tal vez como para, porque ya nos queda poco tiempo, el agro, ¿qué otra iniciativa, en qué sectores? El agro queremos apoyarlo, queremos apoyar la descentralización de oportunidades laborales porque sabemos que la mayoría de gente de Pérez Cereo migra, hay una oportunidad en el tema de fortalecimiento de la banca para el desarrollo, pero que un porcentaje de ese gran, digamos, fondo que tiene la agencia banca para el desarrollo, un porcentaje de ese dinero se destine directamente a proyectos que nacen de zonas rurales y que nacen también de personas jóvenes o mujeres que son actualmente los sectores más golpeados. Eso se puede empujar, se puede hacer y es un compromiso nuestro por hacerlo. Y por Pérez Cereo propiamente, sabemos que obviamente la situación de los diputados ha cambiado muchísimo, pero ¿en qué apoyaría directamente a su cantón? Hay proyectos de Pérez que a nosotros nos parecen muy importantes y tiene que ver también por ejemplo lo que hemos visto, hemos visto a nivel de la regiduría un montón de cosas que a veces nos preocupan. Hay que entender también que el rol de una diputación tiene dos caminos, ¿verdad? Hay gente que en una diputación empieza a ofrecer calles y esto y demás, eso no le compete a una diputación. O sea, cuando alguien llega a decir eso, lo que está haciendo es engañándonos, tomándonos el pelo porque eso no es lo que hace una diputación. Una diputación puede hacer control político, presionar desde el control político para que se hagan cosas, ¿verdad? Por ejemplo, creemos que el acueducto de Pérez Cereo que ya está en camino, que ya sabemos que ha avanzado, pero que hay que seguirle metiendo el pie para presionarlo. Eso es un proyecto que a nosotros nos interesa defender. El tema de cómo hacemos para que el acueducto de Pérez Cereo se haga, pero mañana. O sea, es que no puede ser que sigamos, nos sigan peloteando. Lo mismo con el EVAIS que se tiene que construir en la zona de tierra prometida. Es que eso es importantísimo para poder bajar la tuba, la condensación que se está dando en el hospital de aquí, de Pérez Cereo. No puede ser, eso tenemos que presionar para que verdaderamente en algún momento sea una realidad. Pero ese tipo de presión política, pues hay que hacerla. Igual con otros proyectos que sabemos que se han estado cuajando. Yo veo con algún tipo de interés el tema de la ciudad de aeropuerto que ha recibido aquí oposición, ¿verdad? de parte de la oposición y también como el desinterés de la administración municipal y del sector político pues de la unidad social que tiene mucho, mucha representación en el cantón. Ese sector que ha dejado ese proyecto a mí me parece que es un proyecto que habría que retomar. Pero les digo, estos son apoyos políticos que podemos dar nosotros y nosotras como diputados y diputadas a partir del control político, a partir de gestar reuniones y demás. Pero no es como que usted diga esto se va a hacer porque yo lo digo. Ariel, ya para ir cerrando nada más ¿qué le diría a usted a la población en 30 segundos? En 30 segundos. Bueno, a la gente le diría a Pérez de León que aquí estamos, que nos conocen, ustedes nos conocen de las luchas en defensa del agua, de las luchas estudiantiles, de las luchas porque se paguen las becas de estudiantes de postsecundaria como se deben pagar, de luchas por defender los intereses cantonales dentro del cantón en el tema de la permuta por ejemplo que hicimos frente desde ahí para parar un chorizo que se quería hacer en este cantón. Nos conocen desde hace años, ahí hemos estado y ahí vamos a seguir. Entonces, creo que es un voto confiable que pueden dar al Frente Amplio y que tenemos toda la moral para poder verles a los ojos y pedirles que nos apoyen. Así es, conversábamos con Ariel Robles quien ocupa el segundo lugar por el partido Frente Amplio para llegar a la Asamblea Legislativa, esto en el caso de la provincia de San José. San José.